La pastelería de la pastelería Conocí al hijo de los dueños de la pastelería Y luego a los pocos años nos casamos No conocí personalmente a Hortensia Izar Pero conocí a su hermana Que era Dolores Izar Y Dolores Izar de la Fuente es la que cuando yo entré aquí Me enseñó todo lo que sé Y tengo que darle muchas gracias a ella Pues deciden venirse a San Sebastián Porque en aquella época El marido de Hortensia Izar Era pastelero Y ellos eran de Sobrón Y él trabajaba en Madrid En una pastelería muy importante Y en verano Madrid en aquella época Se quedaba vacío Entonces él viva al balneario de Sobrón A trabajar como pastelero Entonces allí es donde conoce a Hortensia Izar Allí conocí a Hortensia Izar Y se casaron Entonces están durante unos años En invierno estaban en Madrid Y en verano estaban en Sobrón Creo que estaba ya un poquito delicado de salud Entonces no sé si por ese motivo Deciden venir a... También está ya la guerra de Madrid Entonces claro, las cosas ya tampoco estaban igual En donde deciden venir a San Sebastián Y el marido de Hortensia Estuvo trabajando en la Valencia Porque era un gran pastelería Y además tenía ya Había trabajado en muchos sitios Y estuvo trabajando ahí Y Dolores Izar Que es la hermana de Hortensia Es la que viene de Madrid A ayudar a su hermana Porque su cuñado está enfermo Porque tiene tres hijos Su marido está enfermo Y hay que ayudarle Lo que ella no sabría Que se iba a quedar toda la vida Entonces se queda Hortensia Izar Viuda Con tres hijos Con tres hijos Y el pequeño tiene 14 años Que es el padre de José Luis Líñigo Que son los que siguen ahora con la pastelería Y uno de ellos es mi marido José Luis es mi marido Y entonces se queda viuda El hijo El hermano de José Luis Ángel Martín Que ya sabía algo de pastelería Y tenía 24 años Pues deciden que van a abrir una pastelería Porque claro Hay que subsistir de alguna manera José Luis y Ángel También tienen una hermana Que es Nati Nati Martín Entonces Nati está casada Con un prestigioso abogado De San Sebastián Que es Ramón Y él les aconseja Que es mejor que abran la pastelería Entonces ya en 1949 Abren la pastelería Que por cierto No era tan Yo no la he conocido Pero no era tan grande Como es ahora Era la mitad En la calle mayor Número 2 Bajo Porque luego con los años Se coge el local de al lado Y se amplía Que era una cafetería Que se llamaba La Granja El leprero se puso ya cuando se hizo la obra Ya se hizo la obra Que se juntó con la cafetería La Granja Y donde se puso Era el tiempo del extraperlo Tenías que andar todo a escondidas Hacían el pan Que no les daban harina Yo recuerdo que De haberle oído hablar A mi suegro A José Luis Que él tenía que ir A los domicilios a escondidas Porque no les dejaban Repartir el pan Les daban todo Racionado la harina Y todo Y no podían Yo pienso Que también es que San Sebastián Era una ciudad Judística Veraneaba Lo mejorcito De toda España Siempre todo el mundo Venía aquí un poquito Por el fresco Porque en Madrid Y en otras ciudades Hacía mucho calor Claro Y aparte Bueno Que es que se hace Una pastelería Muy artesanal Y muy buena Las especialidades De la pastelería En principio Es el hojaldre O sea Todo se basa En el hojaldre Y bueno Todos los pasteles Que llevan hojaldre Hacen un hojaldre Crujente Muy muy rico Y luego las pastas Las pastas de té También son muy buenas Que son receta Del tío Que le llamamos El tío De Ángel Martí Que son todas Las recetas antiguas Desde hace 70 años Y las pastas Se siguen haciendo Con las mismas recetas Y las mismas materias Primas Y todo Y las pastas Y las pastas Y las pastas Y las pastas Hubo un tiempo En que cuando salió Todo a la agujería Industrial Y todo eso Pues igual Hubo mucha gente Que también se pudo notar Pero ahora estamos Volviendo a todo Lo artesanal Entonces se valora muchísimo La forma de hacerlo al tersano Y otra vez todo el mundo vuelve a Preferimos comer menos Pero de calidad La pastelería se cierra Porque hace Hace cuatro años Que lo compraron En la pastelería estaba de alquiler Y tenía unos dueños Pero hace cuatro años Se vendió todo Todo el bajo A otras personas Entonces ahora llega En febrero Del año pasado La cafetería Barandearán Se cerró Y entonces ahora En este momento Ha habido Un previo acuerdo Y entonces pues hemos Decidido Que era la mejor forma De Que ya habíamos cumplido Unos cuantos años Un periodo Y era Un momento De llegar al cierre Como tampoco Tenemos edad De jubilarnos Pues se va a seguir Con el obrador Va a haber Venta por teléfono Y venta online Lo que no va a haber En principio Es tienda También el antiguo Obrador de la pastelería Estaba en aquel día Que Cuando yo aquí Entré a trabajar Estaba en la calle Iriáquez Número 4 Pero en su momento También se decidió Que iban a tirar la casa Entonces hace 20 años Que se instaló El obrador En el polígono 27 En Martutena Muestras de cariño De un montón de personas Que vienen a la pastelería De distintas ciudades De España Y que conocen la pastelería Y ya vienen habitualmente Que si tienen viaje a San Sebastián No pueden pasar sin irse Sin comprar un pastel aquí Que se estábamos a subir Y ya estábamos a subir Y ya estábamos a subir